El Papa Francisco decidió que el 26 de octubre es el día oficial para celebrar en Venezuela la fiesta litúrgica en honor al doctor José Gregorio Hernández, por ser el día de su nacimiento, a diferencia de hacerlo el día de su muerte, como dice la tradición, pues el 29 de junio coincide con las fiestas de San Pedro y San Pablo, que son fechas litúrgicas de gran importancia para la Iglesia Católica. Pero hay otra excepción. José Gregorio, sin ser aún canonizado, será venerado también en Roma, es decir, fuera de su país natal, Venezuela, pues el pontífice lo nombró copatrono del ciclo de estudios en Ciencias de la Paz de la Pontificia Universidad de la Teranense, que tiene sede aquí, en la capital italiana. Una decisión que nació de una petición del Cardenal Baltasar Porras y coloca a nuestro beato junto al franciscano Juan de la Paz. Ahora falta que la Santa Congregación de la Liturgia, con sede aquí en el Vaticano, apruebe las oraciones con las que los venezolanos y los fieles devotos celebraremos su día. Visita doctorjosegregoriohernandez.com, edición militar.